1, 2, 3, 4, 1, y así eternamente. Entonces, en el tango, que es el 4, es fácil para caminar y bailarlo. Entonces, uno pisa en uno y en 3, y va caminando y baila. Entonces, en muchos, un poquito así de tangos a la parrisa, que se suele decir algunas ideas armadas y otras improvisadas, yo intento a veces tocar el marcato, porque si hay bailarines acá, quieren bailar, yo sé, hay el fondo, es difícil, pero bueno, siempre está ahí, ¿no? El stutzkin, ¿no? Y si no, el que va escuchando, va a entender, ah, mirá, acá estoy improvisando, acá más libre, acá el marcato, ¿no? Eso es un poquito así. Y los balsas, bueno, creo que fueron notorios. Hicimos Tu Pálida Voz, recién Román Cervarrio. Aprovecho para presentar a los músicos, Nicolás Córdoba, en el banderón. Aún Beltrán, al Con Trabajo. Y yo, Fernando Giardini, a nuestro banderón. Otra recita también que creo que es importante, generalmente el contrabajo no existe, ¿no? A menos que un estudie y lo escuche, pero a veces la sorpresa, sí, está ahí, no, está ahí. Pero si no toca el contrabajo, se siente la diferencia. Entonces, nosotros estamos haciendo un poco con los locos de la bohemia, que el contrabajo también participe más en la melodía, en la improvisación, todo. Entonces, es lindo, es lindo. Porque después, no voy a decir ahora, voy a explicar otras funcionalidades del contrabajo. Ahora pasamos a lo que había dicho antes, a la milonga, al 2x4. Vamos con capo afuera. Gracias. 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 Gracias.